Hola que tal gente de YouTube, como están en esta ocasión les traigo este otro nuevo video de como meter en modo DFU este iPhone En este caso este es el iPhone XR, este método sirve para el iPhone 8 Plus hacia arriba hasta el XS Max Bien, pues lo que tenemos que hacer es apagar primero el dispositivo, muchas veces no saben como se apaga Si, se presionan el botón de Power y subir volumen al mismo tiempo Si, y simplemente aquí les aparece el menú Lo apagamos y bien, una vez teniendo el cable conectado, el cable de USB conectado a la computadora, a la PC Lo que tenemos que hacer es esperar máximo como unos 10 segundos para que se apague bien el dispositivo Y lo que vamos a hacer es para meterlo en DFU es aplanar el botón de Power y el botón de subir volumen Al mismo tiempo que conectemos el cable USB En este caso lo vamos a hacer así, presionamos Presionamos, presionamos botón Power y subir volumen Y conectamos el cable USB Presionamos Y conectamos Y esperamos unos segundos Hasta que aparezca en modo DFU Y listo, listo, ahí quedó No olviden suscribirse, darle like, comentar este video Compártanlo con quien ustedes quieran Nos vemos en el próximo video Saludos a todos